Muchacho, que por qué la suerte quiso, vivís en un primer piso de un palacé que se encudaba, que para mi venció sin placer, para ahora sin mujer, dispone de un capital. Muchacho, que no sabés el encanto de haberte arrabado llanto sobre un pecho de mujer, y no sabés que se canse en una tima y armarse para volverse a vender. Que deshice un gran gorrante, no te hace perder la ganta, y que no te llora el alma, cuando sirve un palacé que sin tener sentimiento, no tenés adormecido, pues todo lo ha conseguido, no hagan ojo como un chavo. Decime, si en tu vida, en la luna, bajo la luz de la luna, o si no bajo un palón, vos te sentís, poeta, y las dichosas bebetas, que eran más lindas que el sol, decime, si conocí la armonía, la dulce policromía, y esas partes de arrabar, cuando van a hacer la ganta y la delicia, que eran más lindas que el sol, que deshice un gran gorrante, no te hace perder la ganta, y que no te llora el alma cuando dime un pandorio que sin tener sentimiento no tenés a pobre vecino pues todo lo has conseguido con la cruz Bravo Ángel Greco, te pedimos con un fuerte aplauso